Sin embargo, esos rituales diferían tanto de los que actualmente existen en el mundo, que sería imposible para un mazón moderno admitir que dichos rituales fuesen mazónicos. Las luces del templo no estaban fijas. Tan pronto el venerable maestro ocupaba el trono como luego lo abandonaba. A veces el primer vigilante ocupaba un trono, como luego lo abandonaba para cambiarlo por el del segundo vigilante. Se levantaban los altos dignatarios para cambiarse los sitiales entre sí. En las vestiduras se combinaban los colores negros y blancos para representar la lucha entre el espíritu y la materia. La construcción del templo era perfecta. Los símbolos y herramientas de trabajo se usaban invertidas para representar el drama que se proyecta en los siglos, el descenso del espíritu hacia la materia. Así podemos contemplar con asombro, cetros invertidos, cáliz, etc., todo invertido. La vida estaba hasta ahora descendiendo hacia la materia y debía entonces dársele expresión simbólica. Grandiosas eran las procesiones sagradas. Con ellas se daba a entender los grandes misterios y el supremo descenso del espíritu hacia la materia. Este era un acontecimiento grandioso que se aguardaba con el transcurso de los siglos. Se aguardaba con tanta ansiedad como hoy en día se aguarda el regreso del hombre hacia mundos superiores. El lenguaje de la raza protoplasmática fue el verbo de oro, un idioma universal y cósmico cuya combinación de sonidos produce fenómenos cósmicos de toda especie. Quienes recorren la senda del matrimonio perfecto vuelven a descubrir ese lenguaje primigenio dentro de sí mismos. Cuando llega el fuego sagrado a la altura de la garganta comenzamos a hablar en el orto purísimo de la divina lengua, que como un río de oro corre deliciosamente bajo la selva espera del sol. En ese idioma, los padres de los dioses les enseñaron a estos, cantando, las leyes cósmicas de la naturaleza. La escritura de la primera raza fueron las runas. El mazo de la masonería viene de la flecha del dios Ra, egipcio, y esta es una runa. En aquella época, los rituales del templo polar eran todos rúnicos. Los movimientos de los oficiantes eran rúnicos. Esta es la escritura divinal. Recordemos que la suástica es una runa. Las letras hebreas no son sino modificaciones de las letras runas. La cuna de la sabiduría oculta no fue el Asia, como creen muchos. La verdadera cuna de la sabiduría oculta fue la isla sagrada, la lejana Tule, de la cual habla tantas bellezas o iracocha. Por aquella época de la raza protoplasmática, la isla sagrada no estaba en el norte. Esa isla fue realmente un continente cuya posición exacta estaba en la línea ecuatorial. Más tarde, con la revolución de los ejes de la Tierra, quedó dicha isla en el norte. La revolución de los ejes de la Tierra ya está demostrada por la ciencia contemporánea. Actualmente, los polos se están desviando hacia el Ecuador. Los actuales esquimales, aun cuando mezclados con otras razas, no son descendientes de la primera raza, son más bien degenerados atlantes, más conservan algunas tradiciones muy interesantes. Estas gentes tienen un vínculo familiar que les une entre sí. Cada patriarca usa un amuleto especial consistente en un signo, marca, tótem o el nombre de una especie de animal sagrado que transmite a sus descendientes. Por el hecho de vivir ellos en el polo norte, pueden sentirse muchos pensadores inclinados a creer que esta raza pudiese tener su origen en los nórdicos primitivos de la primera edad. Resulta interesante saber que entre los antiguos esquimales no existía autoridad especial, cacique o rey. Se regían por un consejo de ancianos. Los varones jóvenes se unen en matrimonio perfecto con las mujeres de otros clanes, en pero, el amuleto les sirve de distintivo para no casarse entre parientes. En otros tiempos existió la poliandria. Mataban a toda hija mujer que naciese antes de hijo varón. Afortunadamente ya abandonaron esta bárbara costumbre. E. A. Westermark refiere, en su libro titulado, Historia del matrimonio, que los esquimales prestan su mujer a otro, o la cambian. Naturalmente esto es de hecho una costumbre de adulterio. Horrible costumbre incompatible con la doctrina predicada por nuestro adorable salvador el Cristo Jesús. En pero, toda regla tiene sus excepciones y no podemos creer que todos los esquimales tengan semejante bárbara costumbre. De todo hay en la viña del Señor. Es costumbre de los esquimales envolver a sus muertos entre pieles y sepultarlos bajo un túmulo rodeado de una cerca. En las aleutianas se les lía con cuerdas y se les sepulta entre las grietas de los riscos. Los esquimales conocen la ley del eterno retorno, saben que el ego regresa a una nueva matriz. Los fetiches o muñequitos pequeños y diminutos de los esquimales, simbolizan la esencia. Creen que esta es pequeñita y diminuta. Más los sacerdotes no ignoran que con ella se fabrica el alma. El embarazo, el nacimiento de niños, la pubertad y la muerte son celebrados por ellos con prácticas esotéricas especiales. Los esquimales adoran al principio femenino de Dios. Ellos aman a la sublime anciana Sedna, que vive en el fondo del mar, y le envían animales marinos para su alimento. Naturalmente, los ignorantes ilustrados que nada saben de ciencia oculta se ríen de la religión divina de los esquimales. Los mejores cánticos y rituales de los esquimales son para la madre divina. Los viajes simbólicos del chamán, sacerdote, en busca de la anciana Sedna para consolarla cuando se disgusta, y las procesiones que la comunidad realiza para reconciliarla, nos recuerdan los simbólicos viajes del candidato mazón alrededor de la logie. Los viajes son los símbolos externos de la elevación de la conciencia del candidato a través de los mundos superiores. Los cinco simbólicos viajes de la mazonería oculta están íntimamente relacionados con las cinco iniciaciones de misterios mayores. Los profanos ignorantes que ven estos viajes de los esquimales no hacen sino reír y reír de lo que desconocen. Ríen como idiotas, ríen de lo que desconocen. Los esquimales saben con perfecta exactitud, como lo sabe todo verdadero iniciado que tenga abierto el sexto sentido, que existen los genios, los duendes, los gnomos, los gigantes, las salamandras del fuego, las ondinas, etc., etc. Afortunadamente, ya la ciencia oficial, después de haber aceptado el hipnotismo y de haberlo bautizado con un nuevo nombre llamándolo hipnología, tiene que aceptar, por lógica consecuencia, la clarividencia. Solo así es posible explicarnos que un sujeto en estado hipnótico pueda ver a través de un muro, o informar sobre lo que está sucediendo muchas veces a miles de kilómetros de distancia. Lo que hoy rechaza la ciencia, mañana lo admite. Los que hoy se ríen de Paracelso y de los esquimales, por aquello de los elementales, gnomos, pigmeos, salamandras, genios, ondinas, sílfides, etc., etc., tendrán después que reírse de sí mismos y enrojecer de vergüenza cuando estas criaturas sean redescubiertas por la ciencia. ¿Quién habría de creer hace apenas un lustro en la serpiente de cristal? Ahora acaba un famoso científico, de esos que se dicen incrédulos, de descubrir en estos instantes del año 1961 la famosa serpiente de cristal. Dicha serpiente tiene el poder de abandonar su cola a voluntad en casos de peligro, para regenerarla después fácilmente. Cuando la serpiente de cristal se ve en peligro, atacada por cualquier bestia, se enrosca poniéndose rígida y se lanza sobre la bestia. Entonces instantáneamente abandona su cola y la cabeza huye como el rayo. La bestia queda entretenida con la cola mientras la serpiente se salva. Más tarde de la cabeza nace la nueva cola. Así es todo. La naturaleza tiene muchas maravillas y es necesario aprender a respetar toda religión porque todas las religiones no son sino formas de una religión única y universal. En toda religión se encierran tremendas verdades y ciencias cósmicas desconocidas para el ignorante ilustrado de esta época de barbarie. Todos aquellos que quieran realizarse a fondo deben trabajar en su laboratorio con el azufre, fuego, el azoe, aire, el hombre, agua, y el toro, tierra. Estos cuatro elementos hacen cruz. El alquimista que sigue la senda del matrimonio perfecto debe transmutar el plomo en oro dentro de las cavernas profundas de la gran cordillera, la espina dorsal. En esa gran cordillera viven los gnomos, los guardianes de todos los tesoros de la tierra, los grandes alquimistas que transmutan el plomo en oro. Los gnomos trabajan con las salamandras del fuego, con los silfos del aire y con las ondinas voluptuosas del agua pura de vida. Las salamandras ardientes fecundan a las inquietas ondinas, y los silfos alegres y juguetones animan el fuego del hornillo del laboratorio, el chakra llamado iglesia de Éfeso, para que el agua, semen, se evapore desde su recipiente, el sexo. Los vapores seminales suben por la chimenea hasta el destilador, el cerebro. Allí los gnomos hacen la gran destilación quedando perfectamente transmutado el plomo en oro. Es necesario transmutar el plomo de la personalidad en el oro del espíritu. Solo así podemos volver a hablar en el orto purísimo de la divina lengua. Nuestra divisa es del lema, Voluntad. Necesitamos pasar por las cinco grandes iniciaciones del fuego, simbolizadas por los tres grados de la masonería oculta. Necesitamos retornar, volver, a la sabiduría divina de la lejana Tuli. Es mucho lo que se ha dicho sobre esta Tuli lejana, la tierra de los dioses. Allí residen los antepasados de los esquimales y también de los aztecas. Allí vive Quetzalcóatl. De allí vino y allí volvió. El emperador Moctezuma envió un grupo de magos embajadores a esa Tuli misteriosa. Ellos fueron en estado de llines. Es decir, viajaron por entre la cuarta dimensión. Esa Tuli lejana es la tierra sagrada, la isla sagrada, el primer continente que existió y el último que dejará de existir. Ese continente se halla en el casquete polar del norte, dentro de la cuarta dimensión. Los magos aztecas, enviados por Moctezuma, llegaron hasta allí en estado de llines llevando presentes para los antepasados de los aztecas. De regreso trajeron un mensaje para Moctezuma y los aztecas, que podríamos sintetizar así, Si vosotros no dejáis vuestras pasiones, crueldades y vicios, seréis castigados. Por el mar vendrán hombres blancos que os conquistarán y destruirán. Todo esto se cumplió con la llegada de los españoles a México. Esto de la cuarta dimensión y de una tierra sagrada metida dentro de la cuarta dimensión en el polo norte, puede hacer reír a los ignorantes ilustrados, ¿realmente ellos no han estudiado todas las dimensiones del espacio? Es lástima que las matemáticas no puedan definir las dimensiones del espacio. Toda expresión matemática corresponde siempre a una realización de realidades. Así se piensa con lógica formal. En Pero, afortunadamente existe la lógica dialéctica que nos permitiría usar las matemáticas para definir las seis dimensiones fundamentales del universo. Generalmente las dimensiones son representadas por potencias, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, etc. Precisamente esto dio base a Hinten para construir su famosa teoría de los Tesseracts, o sólidos tetradimensionales, a cuatro igual a, a elevada a la cuarta potencia. Esta es la representación de las dimensiones en forma de potencias. Muchos autores consideran que las matemáticas nada tienen que ver con las dimensiones porque no existe diferencia entre las dimensiones. Este concepto nos parece falso. ¿Nosotros creemos que la diferencia entre las dimensiones es algo obvio y que todo el universo está hecho de acuerdo con la ley de número, medida y peso? Lo que sucede es que mientras la mente esté embotellada entre la lógica formal, limitaremos el uso de las matemáticas al mundo tridimensional. Necesitamos con urgencia de la lógica dialéctica para considerar la representación de las dimensiones por potencias, como algo lógico. Esto sólo es posible dialécticamente con lógica dialéctica. La metageometría estudia el espacio superior. La metageometría está llamada a desplazar totalmente la geometría de Euclides. Realmente, la geometría de Euclides sólo sirve para investigar únicamente las propiedades del espacio físico particular. En pero, si queremos abandonar el estudio de la cuarta vertical, es claro que la física se detendrá en su avance. En la cuarta coordenada se halla el secreto vital de toda mecánica. La metageometría tiene el mérito de considerar al mundo tridimensional como una sección de un espacio superior. El punto del espacio tridimensional es tan sólo una sección o corte de una línea metageométrica. Con lógica formal resulta imposible considerar a las líneas metageométricas como distancias entre puntos en nuestro espacio, y es imposible.